Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. No, no sé, no sé. Ahí todavía se ve bien, se ve maduro, bien. Está bien cuidada la foto, ¿no? Está cuidada la foto, está bien hecha, y como dice Raúl, se ve maduro bien. Ha de haber tenido ahí, ¿qué te gusta? 39, 40 años. Arriba de 40 y tantos. Te está tapando la ojera que tiene en el ojo. No, yo creo que sí le frustra un poquito lo del pelo, ¿no? Por eso se lo tapa. Yo creo que sí le causa un conflicto el no tener pelo a Luis Miguel. Y por eso nada más sale con lo fuerte, ¿no? Con la mazorca de fuera. Es que, güey, lo conocimos por mucho del cabello. Era la iconografía. Ah, pues era su orgullo. Se lo jalaba, se lo movía, se despeinaba. Era su marco de presencia, de orgullo, de masculinidad, ¿no? Pero y fíjate que sí se ve el cabello tal y como es. O sea, no se lo pinta tanto como otros, ¿no? ¡Cala, mago! No, mago, espérate, güey. ¡No, sí se lo pinta! Ahí está pintadito. Pero ya que tiene también canitas y ahí se le miran las canitas. Castañito oscuro. Raúl, ¿qué será? ¿Necesidad económica? ¿De qué? Porque viene ya la denuncia este 2023 de la Araceli Arámbula, de la pensión El Chivo, de los chamacos. Sí. ¿Se le acabó el dinero? Porque, pues, canciones nuevas no trae. O sea, va a seguir con el mismo show. ¿Se pasa el disco de Navidad que se dejó? Pero mira, mira, cómo baila el Santa Claus. Va a ser interesante en este tour, cómo le va a ir, porque no hay serie. ¿Verdad? Entonces, la serie fue la que lo levantó increíblemente. De ahí en adelante digo, yo soy, me encanta Luis Miguel. Me gusta mucho. Pero ¿sabes una cosa, Raúl? Que si aún así le dudo para ir a ver a Luis Miguel, pagar mi dinerito. Pero a ver, todavía le dudo. No sé qué me vaya a ofrecer Luis Miguel también. Pero mira, lo que tiene Luis Miguel, Raúl, es que él no se quema como otros artistas, no, que cada rato vienen, 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 ¿no? Y Luis Miguel ya tiene rato que no se presenta. Entonces, la gente sí lo va a ver de buena manera. Lo he visto en mi vida unas 25 veces en concierto mínimo. Por eso, a esta altura de la vida digo yo, ¿qué más me va a ofrecer Luis Miguel? ¿Qué te puede sorprender? ¿Qué más me va a dar? ¿Qué me va a sorprender? A mí me encantaba cuando salía con mariachi, la orquesta, salían bailando todos, el coro, él. O sea, es un gran cantante. Súper cantante. No, Raúl, pero ahorita, ahorita los, ay, todos los ingenieros de audio patronándose los dedos. Claro. Porque van a, ay, vamos a volver a trabajar con Luis Miguel, nos va a manotear, nos va a mentar la madre. Y le pongan una plataforma, no una palmerita, así como lo hace el Bad Bunny, ¿no? Para que se suba a Luis Miguel. A lo diferente. Que lo trapen. Ah, como Rihanna, con un columpio, unos mecatotes. Que lo vean, salga embarazado Luis Miguel. Ándale. Andaba panzoncillo, pero creo que ya bajó de peso. Mira, Raúl, yo conozco mucha gente que dicen que, ahora sí, que como la traiga Luis Miguel, que van a ir a verlo. Ah, no, sí, claro. Los fanáticos van a ir a verlo, definitivamente. Que como la traiga y a lo que le huela, pa, que así van a ir a verlo, ¿no? Ah, sí. Tiene muchas fanáticas, mucha gente que sí compra el boleto, aunque Luis Miguel les presente el mismo platillo. Vuelvo a lo mismo, no lo estaban haciendo. Esas fanáticas que te dijeron eso a ti no iban a apoyarlo cuando, antes de la serie, yo iba y pagaba, me tocó pagar boletos. Y estaban a medio, media arena nada más. Entonces, ahorita si te dicen eso, ¿por qué no lo apoyaban antes todos? Después de la serie es cuando se dispararon la venta de boletos otra vez para ver a Luis Miguel. Entonces, en mi duda, mi pregunta es. Hay buena expectativa. ¿Arrebatarán otra vez los boletos? Toda la gente irá inmediatamente cuando digan, se lanzan el próximo día, tal de febrero, se van a ir al Ticketmaster a comprar los boletos. Ojalá. Buena pregunta. Es un gran cantante. Creo que es uno, él y Alejandro Fernández son los más grandes cantantes. Marco, Alejandro y Luis Miguel. Hace una encuesta, ¿no? A ver quiénes comprarían boletos. ¿Quiénes son los más grandes? ¿De México? Sí. O actualmente, pues, Miguel es el top. Es el número uno, ¿no? ¿Y para dónde? ¿Carlos Rivera? Sí, sí. ¿Carlos Rivera entra ahí? Pero más en México, ¿no? Híjole, sí. En México sí, aquí no. Aquí Carlos Rivera lo apoya. No, si dicen los cinco, los tres, por decir que tres, ¿no? Los más importantes. Alejandro Fernández, ¿no? Ya. No, pues ahí se va, ¿no? Alejandro y Luis Miguel, yo creo que ahí estaría el debate. Sí. Bueno, en trayectorias enormes, ¿no? Que tienen. Claro, claro, claro. Este es el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show más cerrón. En menos de una hora. Dale, chiquitín. Vámonos, vámonos, vámonos. Continuamos con más. Pues vámonos con este tema, Raúl. No, polémico el día de ayer, que fue tendencia. Vámonos con José Alfredo Olivas Rojas, de escasos 28 años de edad. Digo, esa criatura está. Está chiquillo. Digo, el cantante, cantautor y bueno, pues al día de ayer, Raúl, se soltó. Pues fue una noticia local, ¿no? Los medios locales empezaron a soltar la nota de que había una presunción de secuestro. Con el caso de Alfredo Olivas. Y que habían interceptado a su equipo allá por tu pueblo, Borrenos y a Concha de Oro. En Concha de Oro, Concha de Oro. En Concha de Oro. Entre Coahuila y Zapatecas. Así es. Que ellos venían de una presentación en Monterrey, si no mal me equivoco. Ok. Y pues andaban por esas tierras, por esos rumbos. Pues ya sabe usted que se manejan por carretera, ¿no? Equipo, Raúl Staff y todo. Y que fueron interceptados, que en esa intercepción, Raúl, pues los habían secuestrado. Y que pues también habían secuestrado a Alfredo Olivas. Vamos a hablar de presunto secuestro a Alfredo Olivas. Aunque muchos medios, Raúl, lo afirmaban, ¿no? Y otros, pero que ya no son fuentes fidedignas, pues hasta lo habían matado, ¿no? Ya en... Si te vas a redes sociales, pues ya te imaginarás, Raúl, la cantidad de notas falsas. Sí, sí, sí. O amarillistas. No, amarillistas, ¿no? Que se van al extremo, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención, Raúl, es que dejaron correr, ¿no? La nota. ¿Cuál? Dejas correr la nota de Alfredo Olivas, el supuesto secuestro. Lo dejas correr, correr, correr. Me estoy refiriendo a su equipo, a su staff, a Alex Jiménez también, que es su representante, que es el mismo representante de Julián Álvarez. Y que dejas correr la nota, no sé con qué intención. Y ya después, Raúl, aparece... Bueno, sube un mensaje a Alfredito Olivas a sus redes sociales. Sí. Diciendo que todo está bien. Estoy bien. Es lo único que dice. Y ya más tarde ayer, Raúl, sube el mismo, pero no subió para explicar o decirnos qué pasó, sino para arremeter en contra de la prensa. Yo sentía así su mensaje. Vamos a escucharlo y a ver usted cómo lo percibe. Alfredito. ¿Qué viene? Mi gente, ya hice un video. Un chorcito, pa. Voy a tratar de ser más concreto. Estamos bien. Quiero agradecer a toda la gente que de verdad se ha preocupado, que ha sido bastante. Es lo bueno que me deja este evento. Espero que sepan que jamás lucraría con una cosa de esas. Yo no sé quién lo sacó. Yo no sé cómo salió. Bueno, hubo un tema, sí, con gente de producción de un servidor. Pero, bendito Dios, todos sanos y salvos, todos bien. Yo jamás he pisado Zacatecas. No me presenté en Zacatecas, como dicen muchas noticias. Otra, dicen que me rescató gente en Coahuila, que yo llegué a Coahuila. Creo que hay que ser un poquito más conscientes con dar ese tipo de noticias. Obviamente, mi familia Vuelta Loca, mis amigos, muchos fanáticos, los cuales les agradezco, insisto, en el alma. Y que sepan eso, ¿no? Que yo jamás, jamás lucraría con algo así. No, no, no. Creo que saben que no lo haría. Inclusive yo procuro no estar envuelto jamás en ese tipo de cosas. Por eso es que he dado un costado de la prensa. Y hoy, de nueva cuenta, me dan la razón, ¿no? De seguir haciéndolo. Para esos apoyos, pues mejor no me apoyen. Lo digo... Sí. Es un poco molesto, la verdad. Pues la gente está preocupada, ¿no? Es preocupación. Claro, claro. Es preocupación. Ahora, seamos honestos, digo, ¿quién es el papá del señor Alfredo Olivas? Claro. Alfredo Olivas, el chapo Alfredo, ha sido relacionado con grandes capos, como Rafa Quintero, Rafael Caro Quintero, el papá de este tipo que está hablando y que dice que hay que tener más cuidado. Entonces, el día de ayer que comentábamos y que buscábamos, hay muchas cosas que han pasado. ¿Qué pasó con el hermano también? También, sí. A Irving en el 2018, no, 2021, ¿no? Sí, o sea... No, a Irving, a la esposa y a la criatura. O sea, han pasado por esta situación alrededor muchas cosas. Claro que la gente que quiere mucho a Alfredito se va a preocupar. Claro. ¿Verdad? Y luego, como tú dices, no desmienten, no dicen nada. Simple y sencillamente nada más dejan correr la nota. Pues, oye, sí se va a preocupar, sobre todo a la fanaticada de Alfredo Olivas, ¿no? Yo creo que incurren en un error al decir los medios. No, no, no. Porque los medios hoy en día ya son muchos. Es muy genérico. Hay personas que empiezan a postear como si fueran medios y no se les da timibilidad. No son medios. La gente lo replica. Y entonces, digo, aquí bendito sea Dios, Raúl, y yo recuerdo las palabras que dijiste ayer, un supuesto se está manejando, hay una información, pero no está confirmado, extraoficial. Hasta que tuvimos los pelos de la ura en la mano se habló del asunto. Y si el señor no quiere que se vuelva a mencionar, pues obviamente, pues a lo mejor... Pues entonces se olvida uno de él y punto. Exacto. Ajá, sí, ya ni lo cenaremos y listo, ¿no? Es preocupación. Exacto, ni bien ni mal. Y nunca se confirmó. O sea, también gracias a los medios, pues te haces promoción para tus eventos, para tu música. O sea, y muy fácil, Raúl, así como salió sentadito con su shortcito a decir que la prensa, que exageramos, que eso... Mijo, eso mismo hubiera salido a decir a las once de la mañana. Inmediatamente que pasó, ¿no? Todo esto. No, sí, en cuanto se dispara... Sale el buscapié, Raúl. Claro. Y dicen, fulano de tal secuestrado, fulano de tal lo mataron, fulano de tal... Sales y dices, así como se grabó él, señores, estoy bien. Y además, sí pasó algo, Raúl. Claro que sí pasó, ¿no? O sea, a final de cuentas sí pasó algo. Tampoco que lo nieguen, ¿no? Que digan, no, pues... Ay, sí, sí hubo un alter... O sea, minimizar también la situación también no tiene sentido. Señores, sí, miren mi equipo. Mi equipo tuvo un altercado, ¿no? Algo, ¿no? Lo robaron, nos quitaron. El nombre, ¿no? Del autobús, ¿no? De Alfredo Olivas, o sea, el grupo... Toda la gente se da cuenta de que posiblemente él iba ahí. Pero muchos vocalistas o muchos cantantes se van en avión, entonces a ellos no les pasó nada, pero al equipo sí, ¿verdad? Sí, lo que... Es Raúl como cuando las criaturas, ¿no? Cuando tienes hijos o sobrinos que... Oye, ¿por qué me apagaste el celular y yo pensé que te había pasado algo? No, no pasa nada, pero pues comuníquese, diga que está bien. En el 2015 hubo un atentado contra él. Sí, sí. En el 2018... En la correa no salvó, ¿no? En el 2018 hubo un atentado contra el papá. Contra el papá. Y luego en el 2021 contra su hermano. Entonces ha habido varios atentados alrededor de él. Es obvio que no tiene que enojarse. No, no, no. Hay mucha gente que lo quiere y que lo admira y nada más es comentar lo que es. Punto, se acabó y... Y bueno, pues los medios siempre tienen la culpa para los... Hasta para los jugadores de fútbol. Acuérdate. ¿Quién tiene la culpa? Los medios. Para los directores técnicos. La prensa tiene... Los medios tienen la culpa. Exagera. Para este tipo de... De cantar. Los medios también tienen la culpa de todo. Wow. Es lamentable. Vamos a lo siguiente, por favor. Ellos sabrán, Raúl, por qué dejaron correr este rumrum. Y como tú bien dices, no vale la pena. Y si el señor no quiere, pues no quiere. Punto, no. Si ya no quiere que se hable de él. Ándale. Si ya no quiere que se diga lo que está sucediendo en su entorno. Muy respetable también, ¿no? Claro. Entonces ahí está el asunto. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.